Mira, esas tres niñas son como si fueran mías. Desde que yo tuve que renunciar a mi hija, ellas tres me han dado a mí la alegría y pues me... Ay, señorita Verónica, ¿desde a qué hora está usted ahí parada? ¿Le ofrezco algo de tomar? No, 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 gracias, estoy bien. Oye, Soledad, ¿cómo es eso de que tuviste una hija? ¿Todavía no has respondido mi pregunta, Soledad? ¿Por qué renunciaste a tu hija? ¿Dónde está? La dejé en México, señorita. Yo me tuve que quedar aquí a trabajar. Y pues ya debe estar igual de grande y... y de guapa que usted. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te conformas con estar aquí? A lo mejor hubieras hecho tu propia familia, lo hubieras podido traer. Pues porque yo sentí que mi corazón se quedó aquí, señorita. Claro, por las hijas de Cayetana, que son como tus hijas, ¿no? Oye, por cierto, ¿me enteré que Sofía se fue con Arturo? Sí. Y ojalá no se arrepienta de lo que hizo. No, bueno, o sea, si ya está feliz con Arturo, pues yo la apoyo. 100%. 100%. ¡Vete de aquí! Yo ya no quiero saber más de ti Me tienes alta en la verte de aquí Y deja de hacerme sufrir Vete de aquí Yo ya no quiero escucharte mentir Mi corazón ya no puede seguir aguantando Más penas por ti Vete, vete, traicionero, vete, vete Vete, vete, mentiroso, vete, vete Vete, vete, ya no quiero más llorarte Solo quiero olvidarte, ser feliz sin ti Vete de aquí Yo ya no quiero escucharte mentir Mi corazón ya no puede seguir aguantando Más penas por ti Este desgraciado de Figueredo Me lleva la fregada Este güey ha sido cuenta que todo lo que le dijiste fue puro cuento Vete, vete, ya no quiero más llorarte Solo quiero olvidarte, ser feliz sin ti Vete Pues qué pasó, compadrito No que la Patricia estaba ya acabada Espero que te quede claro que estoy dispuesto a todo para evitar que se vaya Bueno, pues a ver quién gana, güey Siento mucho que también se haya ido Leonardo Traté de retenerlo, pero no me hizo caso Ay, sin Sofía y sin él Esta casa se siente enorme Sola Bueno, yo no pienso rendirme Le voy a proponer a Leonardo que siga enfrente de la cuadra Ay, hija No lo sé ¿Y tú? ¿Piensas salir o algo? Porque estás muy linda Me voy a encontrar con Horacio en Houston Me quiero distraer un poco Pásala bien con él Pero antes quiero que me hagas un favor Figueredo, qué grata sorpresa ¿Te gustó mi show? No, muñeca, pues me gustó tanto Te quiero que hagamos un brindis tú y yo No, ahora no Muchas gracias Es que estoy empezando Quizás al final te acepto una Porque ya no tengo que cantar Muchísimas gracias Pues qué raro, ¿no, carnalito? Una alcohólica rechazando un brindis ¿Una alcohólica? ¿A quién estás llamando a tu alcohólica, Manuel? No, no te me vayas a ofender, mi chula Lo que pasa es que seguramente es un malentendido Ayer que vine a buscarte El Ulises me dijo que estabas hecha una piltrafa Que estabas perdida en el alcohol ¿Tú dijiste eso? Sí, la relación entre Sofía y Arturo era un secreto Pero pues ya no, digo, van a tener un hijo O sea que yo voy a tener un sobrinito Qué bonito contar con una familia Dile a Arturo que cuente con todo mi apoyo Gracias, Beatriz Y bueno, ya el pozo está casi listo Encontramos el manantial Y solo estamos esperando las pruebas del agua Que mandamos al laboratorio Son una maravilla los tres Espero que acepten un pago por este trabajo No, 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 nada de eso Tú sabes que todo esto lo hacemos porque te apreciamos Y por eso mismo me quedé muy preocupada El otro día que te pusiste mal cuando venimos a cenar Así que dime, ¿ves? ¿Es algo serio? ¿Estás bien? No, 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 es que sufro de asma Y de vez en cuando me da uno que otro ataque Pero... ¿Por qué? ¿Te dolería si fuera algo serio? Ay, pero por supuesto Tú sabes muy bien que te quiero muchísimo Yo no ¿Cómo que no? No, yo te amo, Samuel Cásate conmigo Oye, menos mal que mi jefa no está aquí, ¿no? Porque si no... Mucho cuidado con soltar la sopa, ¿eh? Que mamá está bastante preocupada por lo de Arturo Como para seguir dándole disgustos Mi amor Perdón que te traje aquí Pero la verdad no tengo para pagar ningún otro restaurante Pero bueno, ellos son como mi familia Así que tenemos carta abierta Puedes pedir tacos, guacamole, lo que quieras ¡Qué rico! Tranquilo, Flavio Yo voy a ayudarte a conseguir un empleo nuevo, ¿sí? No, no hace falta Perfiero yo buscarlo Ay, si eres terco Oye, ¿y Sofi? ¿Cómo está? Quiero verla Está muy bien Está cenando con Arturo en la casa Plan romántico Luego te llevo Sí Oye, Flavio, ¿y qué era eso que me ibas a decir? Bueno, es que te tengo una propuesta indecorosa No, no, ya, en serio ¿Qué? Quiero que renuncies a tu boda Quiero que te fugues conmigo ¿Cómo te sentiste en tu nuevo hogar mientras estuve afuera? Bien ¿Segura? Porque te noto un poco triste Yo creo que es porque La verdad me hubiera gustado que mi mamá entendiera Sí, bueno Pues tal vez cuando nazca nuestro hijo se le olvide todo Todavía no me creo que hayas preparado todo esto tan rápido Acabas de llegar y lo hiciste en un minuto Y bueno, pues ¿Qué te digo? Tengo experiencia Siempre andamos corriendo por todos lados Este paso me vas a engordar Cada mes vas a engordar más Pero no por culpa de la comida Pues espero seguir gustándote Claro que sí Me vas a matar de amor ¿Sí? Claro, vas a ser la gordita más bella de esta ciudad ¿Será Juana? Sí, probablemente Me dio sus llaves Ah, no me tardo Espérame ¿Quién es Arturo? ¿Mamá? Si no te tengo Ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro No me alcanza para sentir 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 Gracias por ver el video.